saludos para todos nuestros seguidores de esta plataforma informativa las calientes del sur el espacio que le mantiene informado de todo el acontecer noticioso del país y el mundo recuerde suscribirse a este canal active la campanita de las notificaciones de like síganos en nuestras redes sociales en facebook en twitter en instagram recuerde que estamos rifando dos computadoras laptop de última generación y usted podría ser uno de nuestros ganadores comente este contenido recuerde que su comentario es que participa en la rifa de estas dos computadoras laptop comparta este contenido active la campanita de las notificaciones síganos en twitter en facebook y en instagram señores ustedes recuerdan que hace unos días la nombrada ángela martínez denunció en este espacio ella tiene cinco niños tiene uno que es con una condición especial denunció que el papá de sus niños había abandonado los hijos y que en la casa que ellos dos construyeron juntos él había metido una mujer el señor héctor del carmen suero que es el ex marido de ángela martínez ángela martínez ustedes recuerdan esta entrevista que nosotros le hicimos a ella hace unos días ahí usted puede ver que ella nos habló de una situación de que su ex marido la botó de la calle metió otra mujer a la casa que ellos construyeron juntos nosotros ayer viernes recibimos al señor héctor del carmen suero quien acudió a la redacción de las calientes del sur para dar su testimonio sobre lo que realmente sucede y algo que sucedió después de la señora darnos la entrevista el señor dice que ellos tenían una niña de 14 años y que la niña falleció supuestamente en puerto plata el pasado sábado pero que la muerte de la niña dice él que está sumamente extraña y que él ha estado exigiendo a las autoridades que a la niña se le haga se le hiciera una una autopsia al momento de que falleció no se le hizo la autopsia ahora le está exigiendo que se le haga una necropsia a la niña para saber de qué realmente murió la niña de 14 años la adolescente porque él dice que está sumamente extraño el caso y que la madre de la niña ha dado varias versiones sobre lo que sucedió o sea que hoy dijo una cosa mañana dice otra y pasado dice otra él está exigiendo a las autoridades de que al cadáver de la niña se le haga una necropsia para que se determine de qué realmente falleció la niña él aclara que él nunca ha abandonado sus hijos que ha sido un hombre responsable que es todo lo contrario que ella le deja los niños a él y se va supuestamente para puerto plata ella hacer su vida por ahí mientras él se queda aquí con los niños vamos a escuchar la aclaración que hace héctor del carmen suero con relación a la denuncia que hizo su expareja la nombrada ángela martínez de que supuestamente él no le da nada a los hijos de que en la casa que ellos dos construyeron cuando era pareja él ha metido una mujer y otros detalles escuchemos lo que dice héctor del carmen suero yo lo que pensé que ella se me llevó la niña sin alteraciones mía se la llevó para ya para puerto plato después me dicen que la niña se murió a través de eso cuando yo la llamo a ella me dice que fue que ella iba para el baño y que se celebró me dijo después me dijo que fue a comprar una bucinita a la niña y cuando yo dije que le iba a hacer los toses a la niña ella salió y se fue lo que se inventó fue que dijo que yo quería tener problemas y mentira que fue que yo fui para venir aquí a como que le dicen aquí a la policía como es al dicrim del dicrim me dijeron que allá que había que hacer un que quien la levantó ella de que fue que la levantó yo quiero que por favor quiero hacerle una tose esa niña para yo tener mi mente tranquila para yo ver cómo fue que murió y a través de eso lo que ella dijo los otros días perdonando la palabra su mucha mentira yo nunca desamparado mis hijos mis hijos todo el tiempo yo sí que los ha tenido ella supo que me iban a dar una ayuda a mí y ella vino y ahí se llevó el niño y a través que se llevó el niño cogió se lo llevó se lo llevó se lo llevan para puerto plata allá le alquilan una casa a ella y se la mueblan con de todo y dijo que yo no le quiero dar la casa mentira eso este ranchito que yo vivo es un ranchito que yo vivía ya le están haciendo una casa y así aún que no me deja tranquilo que lo que me quiere ver por eso eso era todo ella dice ella dice que esa casa donde tú vives ahora que esa casa la hicieron entre ustedes dos entre tú y ella y que ahora tú tienes a otra mujer viviendo la casa y que tus hijos están viviendo en la calle es un ranchito y fue con conocimiento de ella y yo nunca me negaba a no darse lo que pasa es que cuando yo solo doy a ella ella el otro día coge y se va a puerto plata y me deja los niños solos y yo tengo que coger otra vez para de los niños como un loco cargado otra vez porque no puedes a la niña son señoritas no la puede sol incluso había un niño enfermo ahí tengo que estar cargando cuando ella lo que me quiere hacer la vida imposible a mí porque la gente de ellos empiezan le vamos a hablar en una casa ella con de todo y le están haciendo una casa buena incluso a mí me puse a mí me pusieron una pensión de dos mil pesos y dos mil pesos no daban para nada yo le daba a ellos porque yo lo que yo voy a echar una mañana y un día y mi niño todos los días soy yo porque mi niño soy yo que lo tengo no ella que lo tiene soy yo que lo tengo ella nunca ha tenido esos muchachos esos muchachos que los tiene soy yo bueno yo le hago el llamado a ella que vamos a ver lo que vamos a entrar que me deje tranquilo con mi niño y que quiero hacerle la autosia a la niña para yo tener mi mente tranquila eso es el llamado que yo le hago a ella cuando falleció la niña a la que tú haces mención ustedes no vivían juntos no porque eso lo que eso fue el sábado el sábado pasado si el sábado pasado porque yo venía venía para acá por eso fue que no vine para acá el sábado pasado porque falleció si el sábado pasado fue que falleció mi niña de 14 años y nada más se me llevó mi niña por ahí para echarme la perder por ahí y cómo te dice ella que sucedió esto de que la niña falleció que fue lo que pasó ella me dice que le dio un infarto a la niña después me dijo que ella no estaba ahí que estaba comprando una bucinita a la niña y que cuando vino la halló muerta la niña entonces ya van varias inversiones me dijo que primero que entrando por el baño se celebró tengo que estar confuso tengo que tengo tengo que hacerle la autosia a la niña para yo saber de qué murió pero cuando el médico legista se levantó ella no el médico legista no fue que la levantó a ella como me dicen porque yo estaba ahí fue en puerto plata que ya se llevó la niña para puerto plata y yo quiere que se aclare en cuáles circunstancias falleció la niña exactamente exactamente para yo tener mi vida mi mente tranquila porque la mente mía nada más me vive trabajando y yo quiero saber de qué murió mi muchacha para yo tener mi mente tranquila esto es del calmo y por favor mi gente no muy tardío quiero que porque la vida mía se está acabando para yo saber cómo fue que mi hija murió muchas gracias eso era todo ahí ustedes escucharon la denuncia que hace este hombre ojalá que las autoridades puedan intervenir ante esto y que se investigue porque yo no entiendo ella dice según narra él la mujer dice que la niña se cayó que sufrió una caída que ella la encontró muerta cuando sucede en estos casos se entiende que es el ministerio público la policía en compañía de un médico legista que van y levantan el cadáver y determinan ahí en el momento de que falleció la persona en este caso la adolescente él dice que esto no se hizo que no fue la policía que no fue la fiscalía que no fue nadie que fue ella misma que levantó el cadáver y que procedieron y que lo trajeron para acá y le dieron sepultura él está pidiendo que se investigue las causas reales de este adolescente de 14 años que era su hija y que él tiene todo el derecho de saber y que las autoridades el sistema de justicia tiene que hacer el procedimiento de rigor para que se determine de qué realmente falleció la niña ojalá que las autoridades intervengan ante esta situación él dice que él fue al Dicrín aquí a San Juan y le dijeron que ese caso corresponde a Puerto Plata donde sucedió el hecho las autoridades deben ponerse las pilas y investigar realmente qué pasó con esta adolescente de 14 años que él dice que la muerte de la niña está confusa y que él está exigiendo que se aclare cuál fue la causa real del fallecimiento de su niña ojalá que las autoridades puedan ayudar a este ciudadano a despejar las dudas que tiene él sobre lo que sucedió con su niña de 14 años recordarle a ustedes que deben suscribirse a este canal activar la campanita de las notificaciones dar like seguirnos en nuestras redes sociales en facebook en twitter en instagram recuerde que estamos rifando dos computadoras laptop de última generación y usted podría ser uno de nuestros ganadores para usted ganar en esta rifa debe comentar este contenido hacer un comentario debe compartir este contenido síganos en nuestras redes sociales en facebook en twitter en instagram usted podría ser uno de los ganadores de esta computadora laptop muchas gracias